Esta persona de gorra anda con la muchacha que anda vestida de negro, pero las dependientes también andan como vestidas de negro, es una persona de la raza negra. Y allá está llamando a todas las dependientes para entretenerlas, mientras la persona que le acompaña, que es el de gorra, ahí está observando, ahí dejaron un teléfono celular cargando, y él ya le puso la vista, y en un momento dado, cuando la muchacha le pregunta y le pregunta a las dependientes para entretenerlas, pues él se lleva el teléfono celular. Mire, ahí está haciéndose el de apeso, ahí como que está observando, y cuando mira que están bien concentradas las dependientas, pues ahí se observa en un momento preciso donde agarra el teléfono celular, mire, ahí está esta persona, mira, ahí se le mete la bolsa, ya cuando tiene lo que él quería, ya viene aquí, bueno, si alguien no conoce, es difícil tener un vecino así, ¿verdad? Que no sepa qué anda robando. No, y más que un vecino, tener a un familiar que se dedique a esto, qué penoso, qué vergüenza para la familia. Sí, aquí está otra cámara, y aquí también se lleva hasta, yo creo que es para teñirse el pelo ahí, porque esta es una tienda de productos de belleza, no es posible, no es posible, mire que tienen los, mire, ahí no lo compra, ahí se lo lleva, ahí se lo... Qué barbaridad. En esa carterita que anda, y mire este otro, es decir, ya no hay pena aquí, solo se ponen unos chalecos para creer que están en construcción, y cuando se detiene el vehículo, se van hacia el vehículo, y mire, y rapidito se van donde él, abren la puerta, y ya no se puede hacer para ningún lado el del vehículo, ni para atrás ni para adelante, y ahí lo empiezan, lo empiezan a asaltar, personas que uno cree que están trabajando. O sea, que ellos no tienen nada que ver en esa construcción. No, es que no hay construcción, ahí no puede, ahí va, ahí construyeron. Como se ven desperdicios, exacto, como se ven los desperdicios del material, entonces la gente supone que se están construyendo. Se están construyendo, que son trabajadores. Imagínese, ingenieros, se las ha comprado chalecos. Ahora le va a tener miedo a los trabajadores de verdad. Los ingenieros incluso, que caminan ese chaleco. Uy, ahí viene un asaltante, va a decir uno. Sí, pero estos al menos se disfrazan, y los de la tienda, esa pareja que anda en la tienda, mire, ni se disfraza, que es la persona de raza negra y también el de gorra, la que anda vestido de negro, allá andan juntos. Es decir, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que ganarse la vida de manera honrada. Pero bueno, sigo con más noticias en Holand.